El Ayuntamiento de Segorbe y el CERVEF invertirán la cantidad de 226.349,21 euros en la creación de empleo directo en el municipio de Segorbe. Así lo dio a conocer el jueves el alcalde Rafael Magdalena, quien hizo pública la resolución de una subvención del CERVEF para la contratación de 13 jóvenes en los servicios municipales. Estas contrataciones serán posibles gracias a los dos programas para el fomento de empleo de personas jóvenes cualificadas y no cualificadas denominados ENPUJU y ENCUJU, impulsados por el CERVEF junto a las entidades locales en el marco del sistema de garantía juvenil. El Ayuntamiento de Segorbe realizó el pasado mes de marzo una reunión para que todas las personas interesadas se inscribieran en dicho sistema de garantía juvenil y puedan participar ahora en la selección. Segorbe contará con cuatro puestos en el programa ENPUJU, al que destinará un presupuesto de 83.200 euros y con nueve puestos para personas con titulación en el programa ENCUJU, para los que se invertirá una cantidad de 150.000 euros. Tal como ha informado el alcalde, es el CERVEF quien se encarga de la selección. Entre las personas que ya se encuentran inscritas en el sistema de garantía juvenil y tienen los citados perfiles. Por tanto, no es necesario realizar ningún trámite adicional en ninguna administración, sino que el CERVEF se pondrá en contacto con las personas seleccionadas. Los perfiles que se contratarán son dos operarios, operarias de obras y servicios, dos de parques y jardines, una persona titulada en ingeniería de obras públicas, una en ingeniería de sistemas de telecomunicación, una en comunicación audiovisual, una en informática, una con el grado superior de animación sociocultural y turística, una persona con ciclo formativo de grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas, una plaza de informática con grado medio y tres que realicen funciones administrativas. El CERVEF se muestra muy satisfecho con esta iniciativa que fomenta el empleo en la localidad. Van a promocionar el empleo para personas cualificadas y no cualificadas en la zona, lo que ayudará a conservar a la juventud en la comarca, evitando la despoblación. Además, el EDIL advirtió sobre la opositiva que será la llegada de los jóvenes al consistorio. Aparte de completar su formación, esperan que aporten su visión, su frescura y ganas de trabajar para conseguir una administración mejor, que es a lo que han venido al ayuntamiento. Este es el segundo año que el consistorio y el CERVEF impulsan estos planes de empleo. El año pasado fueron seis los puestos de trabajo que se ofrecieron, con una duración de siete meses y se contó con un presupuesto de 96.776,77 euros. Este año la oferta ha mejorado en todos los sentidos. El número de puestos de trabajo ha aumentado a 13, más del doble que en 2017. La duración del contrato se alarga a los 12 meses y el presupuesto se sitúa en 226.349,21 euros, de los que el ayuntamiento aportará cerca de 35.500 euros.